Son ya más de 2.489 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y 11.576 quejosos, de acuerdo con el más reciente Corte del Consejo de la Judicatura Federal. Es importante mencionar que, de demandas, 230 fueron presentadas en línea, mientras que entre los quejosos hay 402 jueces, 540 magistrados, 3.347 secretarios, 745 actuarios, 3.381 oficiales y 1.499 externos. De los externos se mencionaron a empleados de Petróleos Mexicanos Pemex, de la Comisión Federal de la Competencia Económica COFESE, de la Procuraduría General de la República PGR, el Instituto Politécnico Nacional IPN y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN. Entre otros, figuran el Instituto Nacional Electoral INE, del Sistema de Administración Tributaria SAT, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje TFCK. Esto es que no están de acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en el cual se establece que nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope que se tiene como salario del Presidente de la República. Paraba con Miguel Ángel Peña.